Muy buenos días coquitos y bienvenidos a un nuevo vlog Acabo de salir de la ducha como veis porque he estado entrenando esta mañana Y ahora os hablo y os cuento todas las cosas que os tengo que contar Pero antes vamos a desayunar porque me muero de hambre Vale y hoy para desayunar me voy a hacer una cosa que os enseño muchas veces por stories Y me pedís que os haga el paso a paso así que nada lo voy a grabar hoy Es super fácil pero está Los ingredientes que necesitamos que ya los tengo por aquí todos listos Hay muchos que son prescindibles, otros que son opcionales y variables Pero necesitáis un plátano, yo lo tengo así porque los tenía congelados Que además mola porque le da más textura a lo que vamos a hacer Estos arándanos para decorar, una pieza de fruta también para decorar Voy a usar kiwi esta vez Canela de ceilán, leche en polvo, semillas de lino Galletitas como toppings Voy a usar también estas nueces recubiertas de chocolate verga también como topping Crema de cacahuete Bebida vegetal o leche normal o agua Semillas de chía Esto también como topping que es una granola Y esto que es totalmente también opcional Que es proteína vegana sabor galleta de jengibre Que yo se la pongo porque, bueno, como estoy entrenando Para llegar a mis requerimientos de proteína diaria Toda la mezcla la voy a hacer en el vaso batidor que uso siempre Que para mí es lo más fácil y rápido Voy a añadir el plátano Un poquito de bebida vegetal, yo voy a usar de avellanas Y esto lo hago totalmente a ojo la verdad Pero bueno, podéis orientaros un poco con estas medidas Después añado también agua para hacerlo más líquido Una cucharada de lino Otra de chía La ración de proteína También podéis usar avena Si no tomáis proteína para darle, pues eso, más espesor y cremosidad Voy a poner también, que se me olvidaba Unas cuantas almendras Canela Cerramos Y batimos Vale, y pasamos al montaje Lo primero que hago es vaciar lo que hemos preparado en un bol Mirad que consistencia más guay Vale, voy a pasar con los toppings o decoración Voy a añadir unas rodajitas de kiwi Ahora un poquito de granola Unos cuantos arándanos Un par de nueces con chocolate Y voy a pasar a hacer la salsita que voy a poner por encima en este recipiente de aquí Voy a añadir un chorrito de agua Una cucharada de crema de cacahuete Yo voy a usar la de risis Y voy a calentarlo un poquito para fundirlo Mezclo esto bien Y añado un poquito de leche en polvo Sigo mezclando Y esta salsa tan cremosa es la que voy a usar de topping Y listo para desayunar Mirad que buena pinta y rápido Como veis hoy al final no le he puesto la galleta He visto que así ya está bien Los toppings, como os digo, los voy variando bastante Vamos a ello Vamos a desayunar en el solecito Bueno, está lavando los dientes Y os cuento algo relacionado con los dientes Que supongo que ya me habréis notado Y es que por fin me he puesto la ortodoncia invisible Que os conté hace meses que me iba a poner Supongo que ya me lo habíais notado Porque aunque sea invisible Pues algo sí que es verdad que se nota Sobre todo en el tema de hablar Que noto que me cuesta un montón Espero acostumbrarme e ir mejorando Estoy súper contenta y la verdad que tenía muchísimas ganas de hacerlo Si tenéis cualquier duda sobre este tema Me podéis preguntar en los comentarios Y yo respondo Y bueno, ahora voy a hacerme la rutina facial Pero antes de ello voy a hacer un paso previo Que ahora os enseño Y luego ya me aplico todas las cremas y demás Me maquillo que os lo grabaré también Porque esta mañana me toca grabar varios contenidos para TikTok Y también para otro vídeo de YouTube Que será el haul que os conté con cosas de Zara Stradipool, H&M Bueno, tengo un súper haul preparado De rebajas y nueva temporada Así que nos vamos viendo No sé si acordáis que os conté que me habían mandado una máquina de luz pulsada Para hacer la depilación permanente en casa De la marca InFace de Xiaomi Se llama InFace IPL Crystal Freezing Point Hair Removal Bueno, pues me lo he empezado a hacer de forma constante En varias zonas Vale, ya sabéis que yo el láser me lo hago en un centro Pero, pues quería esta para zonas más pequeñas Que no me estoy haciendo Y también para una vez terminé, digamos De las sesiones normales Para hacer el mantenimiento Que tienes que hacer, pues a lo mejor cada seis meses O una vez al año Venía con las gafitas protectoras El cargador Con unas mini cuchillitas Que la verdad van súper bien Para rasurarte antes de aplicar la máquina Y como me lo tengo que hacer Sin ningún producto graso en la piel Como cremas y demás Pues por eso lo voy a hacer antes de la rutina Ahora mismo estoy en el punto Que me lo tengo que hacer dos veces por semana Vale, cada vez se va espaciando más Primero son tres, luego dos Luego una vez a la semana Y luego ya cada no sé cuánto Bueno, es como un proceso Aquí está el cabezal Que por cierto tiene un cabezal frío Para que no notes, digamos, el disparo Aquí se conecta, vale Para enchufarlo a la corriente Aquí se enciende Y luego tiene aquí este botón Y estos dos botones táctiles Que ahora os cuento para qué son Pues mirad, una vez enchufada La enciendo por aquí Manteniendo pulsado Se enciende Manteniendo aquí pulsado Se enciende este piloto de aquí Vale, el de auto Para que sean disparos automáticos Y luego también Esto es para controlar la potencia Vale, yo De momento me lo hago Al dos como mucho Pero ahí hasta cinco Y si mantengo aquí En este copo de nieve Se activa esto de aquí Vale, que es para que el cabezal Se enfríe Gafas puestas Súper importante Yo de todas formas Aún así Cierro los ojos también Y nada, cojo la máquina Y simplemente la voy pasando Por la zona que me quiero hacer Esta vez voy a hacer Esta zona de aquí Así que nada, vamos a ello Y ya estaría Tardo literalmente De dos minutos Así que nada Me voy a hacer Mi rutina facial Y ya estaría Mirad, hoy de primero Pasta napoletana De Vegan Food Club Y de segundo Ahora os enseño Una ensaladita De endivias con naranja Y pescada blanca Mirad, esta noche Quiero hacerme sesión de belleza Voy a hacer esta mascarilla Para labios Que me regaló mi madre Hace años Esta mascarilla Para las cutículas De las uñas Porque voy a aprovechar Para un mes y medio Después Quitarme las uñas Yo misma Y como esta vez Quiero descansar Porque ya me las he hecho Muchas veces seguidas Y no quiero tampoco Dañar mucho la uña Descansaré unos 15 días O así antes de volver A hacérmela Y entonces por eso Me la quitaré yo en casa Y luego también me pondré Otra cosa que tengo abajo Que son los parches Estos de Pixi Que ya os he enseñado alguna vez Para la zona del contorno Así que luego toca Sesión de belleza Ahora voy a maquillarme Para grabar Y os enseño Un muestrito de corrector Que voy a probar A ver que tal Y por aquí otra ¡Suscríbete al canal! Bueno poquitos Os cuento que llevo Dos horas y media O así grabando Tres TikToks Que luego van a durar 15 segundos cada uno Pero sí Llevo todo ese rato grabando Y os quiero enseñar ahora El desastre Pos grabación Mirad que locura Que leonera tengo aquí Luego me tocará Ordenar Como ya desde ayer Quería ordenar el armario No lo hice Lo quiero hacer hoy Entonces pues aprovecharé Para ordenar el armario Y sacar cosas Y también ordenar Todo esto que se ha quedado Voy a dar un paseíto rápido Aprovechando los últimos rayos Del sol Creo que voy a hacer Una devolución Que tengo que hacer En un punto de aquí Donde yo vivo Cuando vuelva Me pongo a ordenar El armario Ordenar todo este desastre Y después ya Sesión de belleza Como os había contado Con las cosas Que tengo por aquí preparadas También tendré que ponerme A editar Una cosa que tengo Que entregar hoy Y quiero empezar A editar también El blog Que os estoy grabando Para tenerlo ya Adelantadito Porque lo quiero publicar Pasado mañana Entonces Voy un poco justa Así que nada Yo puedo avanzar también Aunque no lo sé Os voy contando Estamos de vuelta Del paseo ¡Gracias! Acabo de terminar Ahora de ordenar La habitación Y el armario La verdad es que Ha quedado súper bien Voy a enseñaros Mirad de la cama Os acordáis del desastre Esta tarde Con todo esto por aquí Llero de ropa De los tiktoks Que he grabado Me quedan por aquí Las mascarillas Que es lo que me voy a hacer Ahora mismo En cuanto me desmaquille Que os había contado Esta mañana Voy a cogerlas Aquí el ordenador Que también me lo bajaré Para editar unas cosas Por cierto Mirad lo que tengo Por aquí La ronquina Todavía no lo he probado La verdad es que No tengo muchas esperanzas Puestas en ella Pero bueno Hay gente que me ha hablado Muy bien Así que probaré Y lo haré cuando termine Este serum De cuero cabelludo Que veis aquí Que la verdad Me está gustando bastante Pero no estoy siendo Muy constante La verdad No os voy a engañar Y solamente me queda Por en medio Estas cajas horribles Aquí que voy a sacar Ahora mismo Son los regalos Que les compré para reyes A las sobrinas de Oscar Que como todavía No he podido verlas Por tema COVID Y demás Pues aquí están Entonces voy a envolverlos Ahora Esto es un polar Son unos polares Súper monos Cada una en su talla De H&M Después este aquí Es un patinete Súper guay Que por cierto Esto os lo quería enseñar Lo cogí por Amazon Es de una marca Holandesa Que está como muy recomendada Así para De patinetes Monopatines Tanto para niños Como para adultos Y yo les cogí este ¿Vale? Lo tenéis en mil colores Yo lo cogí en azul Porque me pareció súper mono Os pondré una imagen De cómo es montado Para que lo veáis Que de verdad Me encantó Y tenía muy buenas opiniones Mirad que chachi La verdad es que Se ve como súper firme Las ruedas buenas Y tiene aquí Un freno muy guay ¿Vale? Esto va aquí El manillar es extensible ¿Vale? Para niños más grandes Y más pequeños Y me molo mucho También lo tengo que envolver Y luego lo único Que tengo envuelto ya Tengo la caja ya cerrada Solo me falta envolverlo Así más mono Es una maleta de viaje Súper mona Con forma de unicornio Con mil bolsillitos Y así súper divina Así que nada Este fin de las veré Y les daré los regalitos Por cierto Mirad ya casi me he terminado La botella de agua Que os enseñé En el vídeo de los regalos Yo me dio rabia Porque quería saborear El agua Sea en plan probarla Porque nunca había probado La marca Bosch El otro día cenamos pizza Y siempre me pasa Que cuando cenó pizza Luego por la noche Me da muchísima sed Por la sal y tal Entonces me desperté Como a las 4 de la mañana Muerta de sed Me acordé que tenía La botella aquí en la mesita Me puse a intentar abrirla A oscuras Como una loca De hecho No sé si veis Que está la pegatina Súper mal quitada Porque es que Yo ahí a la fuerza Y no conseguí abrirla A oscuras todo Total que al final La abrí Y me la bebí Casi toda sin saborearla Así que este Poquito que queda Espero por lo menos Bebermela Siendo más consciente Era tomado por cierto El hábito De hacer la rutina Facial por la noche Allí en el sofá Viendo la tele Y me sigue encantando Tanto como antes Lo único que hago Es pues Desmaquillarme Si llevo maquillaje O lavarme la cara Cuando no llevo maquillaje Esto sí que lo hago Aquí antes de bajar Normalmente cuando En la ducha Porque me suelo duchar Por las noches Que me gusta más Nada Voy a desmaquillarme Rápidamente A hacer lo que os había dicho De las mascarillas Y trabajar un poco Con el ordenador Y luego ya cenaremos Y película Que tenemos una película Empezada de ayer Mi madre y yo Que se llama Es francesa Se llama Jóvenes Ricos y malcriados O algo así Sale el actor De Los chicos del coro El mayor Es que Está bastante guay La peli Bueno pues Carita limpia Así que me voy para abajo Hoy mascarilla en la cara No me voy a hacer Porque me la hice justamente ayer La que me suelo hacer semanalmente Me hice como una especie De mascarilla peeling Que la verdad Me gusta mucho Es de estas que se arrancan Vale pues mirad Voy a ponerme Lo primero Los parches De los ojos De pixi Que la verdad Me gustan un montón Hace bastante que los tengo Y dura muchísimo Porque vienen un montón La sensación tanto durante Como después Es super agradable En teoría viene una espatulita Para cogerlos Pero No se donde la tengo Ahora voy a por el segundo Me encanta porque además Es super fresquito Vale Y ahora que ya tengo Esto puesto Voy con este de labios Que no he probado nunca Si de ese fuera Me lo regaló mi madre Hace mil años Os lo enseño Por lo visto Solamente se tiene que dejar Actuar 5 minutitos Este 15-20 Y mirad La mascarilla es así La voy a poner Lo de los labios Lo de los labios quitados La verdad que me han quedado Súper hidrataditos Me ha gustado Coquitos mirad Mi postrecito hoy Yogurt con pera Adiós Adiós vale, mirad podéis usar algoncitos de estos o normales impregnarlos con acetona pura como os decía y envolverlos con papel de plata yo voy a usar que aún me quedan unos cuantos de estos que ya vienen preparados pero vaya que a veces también lo he hecho de la otra forma y sale igual, vale yo tengo estas piecitas ya montadas con el algoncito y el papel de plata y cojo el acetona pura que por cierto se me está terminando y me tengo que comprar más y voy impregnando y colocando y antes de nada voy a limar bien la superficie de la uña para, ya os digo, sacar la primera capa y que esto penetre bien mirad, queda una cosa así vale, mirad, os voy a enseñar una para que veáis como sale hasta hace el rato veis que está el esmalte como levantado y rascas así un poquito va saliendo solo y bueno coquitos pues hasta aquí el vlog si os ha gustado no os olvidéis de dejar un like buenas noches y nos vemos muy prontito la próxima todo esto y ¡Gracias!